Muchas gracias igualmente para ti y para todos los auditores, un abrazo grande de parte de Cuaniquem y también mío personal. Hemos hecho un año difícil, pero interesante, y ahora viene un año que todavía es más incierto, pero tenemos malas noticias. Desgraciadamente el comportamiento en relación con los fuegos artificiales ha sido el peor de la historia desde el año 2000. Cuando nosotros logramos que se promulgara la ley 19.680, tenemos el peor de los escenarios. Desgraciadamente tengo que informar lo que tengo que informar. Claro, doctor. Pensábamos que había sido la Araucanía, o Temuco en particular, que había tenido un mal comportamiento, tanto en la Navidad como en el Año Nuevo, donde los fuegos artificiales aparecieron por todos los lados. Exactamente. Había una venta absolutamente fuera de lo habitual en todo el país por una sobre oferta y al mismo tiempo por un sistema que se había creado y que esperamos que ahora se pueda resolver en base a la modificación de la ley que se acaba de hacer en el Parlamento, que está a la espera de la promulgación por el Presidente de la República. Pero los resultados no son nada de buenos. Quisiera explicar un poquito de dónde salen estos datos, porque no tenemos exactamente la radiografía de todo lo que pasa en el país. Con Iquem, históricamente, desde el año 27 años atrás, comenzamos un sistema de registro en base a un instructivo que nos llena los servicios de urgencia públicos y privados y que Iquaniquem recibe. Estos eran 470 puntos. Este año subimos a 1.200. De tal manera que tenemos incorporados todos los servicios de atención primaria y eso conlleva una dificultad muy grande de contactar a estos 1.200 puntos para tener la información. Y a pesar de que tenemos un call center especial de Iquaniquem haciendo estas consultas, la información es absolutamente parcial. Pero ya con esta información parcial nos damos cuenta cuál es el fenómeno que estamos viviendo y puedo decir con mucha seguridad de que es el peor en la historia de Chile desde el año 2000 en que se promulgó la ley. Así que esto en términos generales puedo entregar un poquito más de información, pero los datos son bastante pesimistas. Gracias, Ángel. Claro, doctor. Se tenía entendido cuando se regulaba esto, porque digo, hoy día no se está regulando. Hay una venta de mercado negro que se hace a través de las redes virtuales. Hay toda una forma de evadir la ley y que aparentemente no hay voluntad de los habitantes, de la población chilena por respetar, por respetarnos y respetar a nuestros menores, doctor. Exactamente. Mira, yo quisiera poner un poco el contexto. Antes de la ley del año 2000, ya a partir del año 83, Iquaniquem empezó a denunciar que habían quemados graves por fuegos artificiales. El año 95 muere el primer niño. Eso fue terrible. Un niño que era víctima inocente, que muere por fuegos artificiales disparados por otros niños. Esto llevó al Parlamento a que realmente intentaran sacar una ley y Iquaniquem fue invitado tanto a la Cámara como al Senado a informar sobre los datos que teníamos, que ya eran muchos, en base a esta vigilancia epidemiológica. ¿Qué ocurrió? Cuando llega el momento de promulgar la ley, el legislador consideró que la gente estaba solicitando la ley, que quería cuidarse y puso esto como una falta, no como un delito. ¿Qué significa la falta? Que lo dé el juzgado de policía local. Y lo máximo que arriesga el infractor eran dos millones y medio de pesos. Resulta que el comercio empezó a extenderse ya el año pasado y este año mucho peor, se dieron cuenta que era preferible pagar dos millones y medio de multas, no les podían hacer mucho más que eso, descomesar un poco o lo que pudieran y finalmente ellos seguían haciendo su negocio ilícito. Por eso es que ha habido esta venta absolutamente sin control. Este es un factor. El segundo factor, que en los últimos 20 años hay una generación completa que ha nacido y que no estuvo en el momento álgido en que esta ley se promulgó. Por tanto, hay también una dificultad en que personas menores de 20 años o menores de 30 años, diríamos yo, no tenían conciencia de la edad de este fenómeno. Se han sumado estas dos cosas. Pero para ello hemos buscado dos soluciones que yo estoy realmente optimista, a pesar de los malos resultados. Quisiera decir un poquito de los malos resultados. En este momento ya tenemos 15 personas quemadas. El año pasado teníamos 18 al terminar todo el proceso. Recordemos que estamos en un recuento parcial y que nos quedan días muy difíciles. Hasta el 6 de enero es normalmente donde se producen este tipo de lesiones en años anteriores. Entonces nuestro registro va desde el 6 de diciembre al 6 de enero. Y en este momento nosotros tenemos que lamentar de que durante la noche del 31 y el primero hemos tenido la mayor cantidad de casos y todavía nos quedan muchos por ser reportados. Por ejemplo, no hemos recibido todavía reportes de toda la zona sur del país. Es decir, todos los casos que tenemos van desde Santiago hacia el norte. Lo que no significa que no hayan en Temuco. Lo que significa que no hayan en Concepción, en Puerto Montt. Es que no podemos tener en este instante toda la información. Pero así todo. Más de la mitad de los que se han quemado eran víctimas inocentes. Más de la mitad. Es decir, estamos hablando de que uno dispara y otro se quema. Tenemos tres personas graves con trauma ocular, con riesgo de perder la visión, hospitalizados. Tres personas. Tenemos un niño de dos años de edad quemado. Otro de seis años de edad. Esto no puede ser. Es una locura. Uno dispara, otro se quema. Por otra parte, tenemos de los 15 casos que están reportados en este instante, son 14 varones y una sola mujer. Lo que significa que, no sé por qué, ha habido mucho más frecuencia, siempre era así, pero no con tanta diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, la primera parte es que estamos súper mal. Entonces, el mensaje es no comprar, no vender, no usar y denunciar al 133. Muchas personas me dicen, ¿pero qué sacan con denunciar si no los decomisan? Sí están decomisando. Pero yo le pregunto si hay 100.000 personas en Chile vendiendo fuegos artificiales. ¿Hay 100.000 carabineros que vayan a decomisar? Es imposible. Por tanto, era necesario un cambio en la ley. Y ese cambio se acaba de producir. Como recién decía, hubo una modificación, en este caso de la ley 17.798, que es la que regula las armas y los explosivos, en el cual ahora es delito. No está promulgado, de tal forma que en este momento los carabineros o la PDI no pueden ir, tomar preso, allanar a esa persona. Pero van a poder hacerlo dentro de muy poco. Por eso yo veo con esperanza este futuro. O sea, sí ha habido una actitud de respuesta del Parlamento. Sí ha habido una actitud del Ejecutivo lo más posible de ayudarnos en esta fase. Pero, desgraciadamente, estamos llegando un poquito tarde y en este momento las personas todavía no van a ir a cárcel. Pero, ¿cuál es la pena? Lo menos son 61 días de cárcel o una multa, pero eso será para casos muy menores. Ya no lo ve el juez de policía local, los tribunales de justicia normales. Y, por tanto, tenemos aquí la posibilidad que la persona arriesgue el cárcel. No solamente cárcel, sino que puede arriesgar dos, tres, cinco años. Y si se suma a otros delitos, que a veces se relaciona los fuegos artificiales con otros ilícitos, puede llegar hasta la cadena perpetua. Aparte de ello, pierde el derecho a sufragar. O sea, estas personas no van a poder votar en ninguna de las elecciones que vienen ahora. Y si trabajan en la administración pública, van a ser despedidos. Porque las personas que tienen este tipo de pena no pueden ejercer funciones en la administración pública. Estamos hablando de una sanción grave. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una ley que se está reformando. Tenemos un comercio ilícito que se ha visto claramente que es una mafia. Lo digo con todas sus letras. Esta mafia ha invadido el país de fuegos artificiales. Y en este momento tenemos que defendernos con la sanción social. Pero hay otra buena noticia. Nosotros teníamos este pendiente con los jóvenes, con los que no supieron cuando esta ley se dictó. Y las personas que se han lesionado, que tenemos registradas, son todas menores de 30 años. De tal forma que estamos hablando de que la población joven, que es justamente la que no sabía de este riesgo. Bueno, hicimos un esfuerzo grande. Y nos unimos a tres grandes instituciones que tienen gran experiencia en trabajar con jóvenes. No sé si toda la gente sabe, pero el Cuerpo de Bomberos de Santiago, todos los Cuerpos de Bomberos de Chile, tienen una clasificación especial para niños y jóvenes que se llaman cadetes obligadistas. Y ellos se sumaron a nuestra campaña. La Cruz Roja, también con más de 140 filiales a lo largo de Chile. Tienen también una juventud que también se sumó a nuestra campaña. Y finalmente, el Rotary Club de Santiago y los clubes rotarios de todo el país, también de Temuco, se están sumando a esta campaña porque ellos tienen a los interactianos, que son los escolares, y los rotaractianos, que son de la edad universitaria. ¿Qué hicimos con estos jóvenes? Les propusimos que hicieran una gran campaña como lo hacen ellos. Primero, conversando con ellos, vimos que habían 10 razones, 10 razones por las que un joven no quiere que hayan fuegos artificiales. Primero, las muertes y mutilaciones, de todas maneras, pero el daño a la mascota, el daño al medio ambiente, la quema de bosques. Se han quemado 70 bosques en Chile durante los últimos meses con fuegos artificiales. Esto es gravísimo, el daño medioambiental. Suma y sigue. Entonces, estas 10 razones, ellos decidieron hacer una competencia de memes y han empezado a difundir en las redes que ellos utilizan, que es TikTok y también Reel, Instagram y otras. Están difundiendo estos memes y esto ha sido explosivo. Los jóvenes están diciendo, no queremos fuegos artificiales. Lo segundo, también decidieron hacer una especie de baile que hacen ellos en TikTok, en que tomaron el lenguaje de señas, dar en un minuto, es un challenge, un desafío, en un minuto dar las 10 razones por las que yo no quiero fuegos artificiales. Esto ha sido realmente una verdadera bendición contar con todos estos jóvenes, que eran los que no tenían noticias, no tenían noticias de los riesgos y que ahora lo están asumiendo y está poniéndose, por así decirlo, de muda. Se está poniendo en este momento que lo correcto de un joven es rechazar los fuegos artificiales. Entonces, si yo asumo un cambio de actitud de la población más joven, un cambio de la ley con penas de verdad, con cárcel, con decomiso, hasta cadena perpetua si se suman otros ilícitos que todos sabemos cuáles son. En ese caso, vamos a tener realmente un país que va a recuperar su sitial de haber sido de los países más seguros del mundo en términos de los fuegos artificiales. 20 años estuvimos con una baja del orden del 90% de los casos que había antes de la ley del año 2000. Eso lo perdimos ahora, pero tenemos que recuperarlo. No es una fatalidad. Juan y Quién está empeñado, Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores, todas estas organizaciones, Carabineros, PDI y todas las entidades que hemos nombrado somos parte ahora de una gran, por así decirlo, consorcio de instituciones que estamos trabajando para generar condiciones. Y yo creo que Temuco se merece que realmente la gente, los jóvenes, sancionen socialmente a aquellas personas que ahora están usando los fuegos artificiales. Porque es realmente absurdo, es irracional. De todas las personas que se queman, se queman con distintos agentes causales. Tenemos que convivir con la estufa, con los víquidos calientes, con la electricidad. Pero los fuegos artificiales no son parte de nuestra vida. Podemos vivir sin ellos. Y como contienen pólvora y una vez que se encienden son ingobernables, estos fuegos artificiales causan daño. A veces con intención y otras veces sin intención. De todas maneras, creo que el escenario, y esto yo quería extenderme un poquito la respuesta porque es una buena noticia. Y pido a toda la gente que nos está viendo, no solamente de la Araucanía, de toda la zona donde está llegando esta señal, que por favor sancionen socialmente a aquellos que están haciendo esto. Y que denuncien. Aunque no se puedan decomisar ahora, queda el registro de la denuncia. Porque esto no va a quedar impune. Esto se va a pagar. Y esto es muy importante. Y somos muchos los que estamos trabajando por volver a recuperar esta situación extraordinaria de Chile respecto al concepto de las naciones. Bueno, su respuesta es esperanzadora, doctor. En un año que finalizamos, donde los fuegos artificiales no solo estuvieron Navidad y Año Nuevo, estuvieron gran parte del año en gran parte de las comunas de la región metropolitana y desgraciadamente también acá en Temuco, como lo están denunciando los dirigentes, donde dicen que incluso estaría vinculado al tema del narcotráfico respecto de señales que entregan ellos. Entonces, de no poner rápidamente el punto sobre este tema, desgraciadamente vamos a perder la libertad en orden de sentirnos presos de estos juegos que efectivamente están dejando no solamente lesionados, sino que todo el efecto que tiene en el medio ambiente. Mira, Chile es un país maravilloso que sabe ponerse de pie ante las adversidades. Estoy seguro de que esto se va a resolver. Pero necesitamos la colaboración de todos. Necesitamos que nos demos cuenta que todos, los ancianos, los jóvenes, los niños, todos tenemos que estar de acuerdo en que esto no puede seguir sucediendo. Tenemos que colaborar con la autoridad. La autoridad no ha estado pasiva. No creamos que la autoridad se ha hecho a un lado. Pasa que las circunstancias que se están viviendo, llegamos a un momento que no había ninguna posibilidad, con el marco legal antiguo, de resolver. Ahora, estoy seguro que el presidente de la República en la fecha más próxima posible va a promulgar esta modificación de la ley y vamos a tener la posibilidad de tener realmente la seguridad que todos nos merecemos y que todos queremos. Todos queremos vivir en paz. Y esto es muy importante en este tiempo, cuando se empieza la edad estival, en que viene el veranino, la salida de la gente al exterior y todo, que podamos hacerlo con seguridad. Yo creo que esto va a ser una buena noticia. Al final vamos a terminar bien. Pero con la colaboración y el trabajo de todo. Yo quiero agradecer a los bomberos. Quiero agradecer a la Cruz Roja. Quiero agradecer a los rotarios de todo Chivo que están haciendo un esfuerzo enorme por ellos ser difusores de esto. Juan y Ken dice lo que tiene que decir, pero sí otros aliados tan importantes como ellos que tienen voz en las Naciones Unidas. Estas tres instituciones tienen voz en la Organización de Estado Americano y el propio Juan y Ken, junto con la Cancillería, presentamos un proyecto de resolución y se aprobó que se haga una ley modelo para todos nuestros sistemas de 34 países basado en la experiencia de Chile. Pero ¿qué experiencia de Chile? Si no modificamos nuestra ley, estamos copiando una mala práctica. Por ese motivo, este cambio viene absolutamente en sintonía con el deseo y el anhelo del Estado de Chile, de Juan y Ken y estas tres instituciones y muchas más que se están sumando de que este marco regulatorio llegue a todos los países. Solo vamos a estar seguros cuando todo el continente tenga la misma legislación y eso depende de cada país. Y tendremos que ir convenciendo parlamento por parlamento, pero con el apoyo de la Organización de Estado Americano que va a instarlos a ajustar su legislación. Ellos son soberanos, pero al darse cuenta de los tremendos desastres que se están viviendo con muertos, desastres. Mira, 270 muertos en Lima años atrás en Mesa Redonda en un evento por fuego artificial clandestino. ¿Para qué digo la cantidad de muertos? 100 muertos en una discoteca en Estados Unidos, más de 100 muertos en Cromañón en Buenos Aires, en una otra discoteca. ¿Para qué decir en los estadios? Es decir, tenemos demasiados datos como para que no sigamos esperando que la racionalidad sea la que nos gobierne en este aspecto. Esto tiene que ser racional. Un instante de alegría por tener unas luces y significan una tragedia de más de 10 causas. Los jóvenes han notificado 10 causas con las que no deben entrar. Yo creo que ese es el consejo más importante y lo que nos queda de este periodo de alto riesgo, cuidémonos y logremos sancionar socialmente aquellos que están usando los puertos artificiales. Uno espera y otro se quema. Esa es la verdad. Muy bien, doctor. Agradecer la gentileza de este contacto con UFRO Medios y estamos a disposición como siempre, para ir entregando estas buenas noticias en orden a que hay esperanza de que esto definitivamente pueda ser controlado. Muchas gracias. Sí, de todas maneras el 12 de enero vamos a hacer el cierre de todo este conjunto. Sería muy bueno también que supiéramos cómo terminó esto. Estamos en un proceso. Tenemos que ver qué pasó el 12 de enero. Muchas gracias. Ahí vamos a estar. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!